Bienvenidos a mi canal El Cheo Chiquito Hoy vamos a preparar un locro de papas Para eso vamos a necesitar Unas 3 libras de papa Un manojo de cilantro Una cebolla Un queso fresco Y de manera opcional vamos a poner los vegetales mixtos que tiene Arvejas Y zanahoria Un plato sabroso Y al mismo tiempo muy fácil de preparar Vamos a la preparación Empezamos cortando las papas en cubitos Para que se pueda cocinar rápido Vamos con la cebolla Porque con esto vamos a hacer el sofrito Para nuestro locro Ahora también el queso lo vamos a cortar en cubitos Lo que vamos a agregar al final Miren que patrón fue este queso fresco Déjenme probar Como está A ver Está riquísimo Ok, en una olla bien caliente vamos a agregar la cebolla Vamos a agregar también una cucharada de pasta de ajo Vamos a condimentar con un poco de orégano También vamos a poner un poco de chile en polvo Para que le de ese color medio amarillento que estamos buscando Y vamos a agregar también un poco de comito No mucho para que no le salga negro el ojo Solo para que le de ese toque del sabor Muy bien, ahora sí vamos a agregar las papas Y vamos a mezclar todo junto Para que se pueda Mezclar los sabores con la papa Muy bien, empezamos moviendo lentamente Ahora cubrimos un poco para que se cocine con el vapor Y ahora que tenemos a medio cocinar la papa Vamos a sacar un poco de la papa Porque le vamos a agregar al final Muy bien, ahora tenemos ya Y agregamos un poco de agua Y esto sí Antes de dejar cocinar Vamos a poner un poco de sal Muy bien Cubrimos y dejamos cocinar Unos 20 minutos Y ya tenemos La papa a medio cocinar O mejor dicho Ya que está cocinándose Ahora vamos a poner La otra parte de la papa Porque no queremos que toda la papa se derrita También vamos a agregar un poco de leche Ustedes pueden usar leche entera Leche Puede ser la half and half O cualquier leche cremosa Sale muy buena en la sopa Muy bien Ahora que ya tenemos toda la leche Vamos a poner cilantro fresco Uy, este le va a dar un sabor exquisito Y ahora es tiempo también de agregar Ya el queso fresco Y ahora es tiempo también de agregar los vegetales mixtos Yo no les estoy mostrando aquí Pero yo le voy a agregar los vegetales mixtos Y queda de esta manera Miren que sabroso ha quedado Este es un plato riquísimo Nutritivo Fácil de preparar Y que cualquier persona puede preparar en casa Preparen en casa Disfruten en familia Y por favor No se olviden de darle like a mi página Y suscríbanse Nos vemos el próximo video